Bueno, mañana lo que vamos a hacer es presentar estos cinco elementos de la biblioteca. El quinto elemento de mi libro, que es Yo fumador. El cuarto elemento es el libro de Ortiz, el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. El tercer elemento es un libro que yo me llamo Casas de Humo, que es de un catalán de Javier Balonrat. El segundo elemento es el ajedrez, que se puede jugar fumando, no como el fútbol. Y el primer elemento es patafísica, que per se ya es bastante volátil. A ver cómo lo fumábamos ese día.